Gracias por ver el video. Bienvenido a esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Como usted sabe, el sector aeronáutico es dinámico y requiere una adecuada conducción, ya que juega un papel determinante en la economía nacional. La presente administración, bajo la comandancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, trabaja permanentemente en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del país y el fortalecimiento de la industria para procurar servicios accesibles y de calidad a los usuarios, y con ello, a pesar de las adversidades encontradas. Conforme a lo anterior, el trabajo coordinado entre la Agencia Federal de Aviación Civil y la Subsecretaría de Transportes es fundamental. El trabajo es ardo, pero estaremos seguros que el resultado será satisfactorio. En ese sentido, me permito resaltar que entre las tareas encomendadas a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil se encuentra proponer a la Secretaría las políticas en materia de aviación civil y aeroportuaria que impulsen las acciones y reformas necesarias para atender las recomendaciones de la FAA y de la OASI. Fomentar el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, conocer y atender las iniciativas en curso ante la Cámara de Diputados y Senadores, y en general, velar por los intereses de la Secretaría en materia aeronáutica y procurar la adecuación, la adecuada prestación de servicios públicos en beneficios de los usuarios del país. General Fallina, bienvenido. Sabemos anteriormente de su currículum, de sus antecedentes. Sabemos también que usted va a dar todo lo necesario para enfrentar los nuevos retos que el sector tiene. En términos del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar con lealtad, eficiencia y honradez el cargo que se le ha conferido mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión. ¡Sí, protesto! Si así no lo hiciera, que la nación se lo demanda. Muchas gracias, muchas felicidades, General Fallina. Gracias. Gracias.